Ahora si, esto bonito baila, para todos ustedes, para mi buena gente de Huacho, Chillo, Carhuapampa ¡Ay! 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 Llora pues que yo bonito, llora si tú quieres, sufre pues que yo bonito, sufre si tú quieres, porque conmigo pues en todo jardín, la luz suele pasar, así me gusta Y llora pues que yo bonito, llora si tú quieres, sufre pues que yo bonito, sufre si tú quieres, porque conmigo pues en todo jardín, la luz suele pasar, así me gusta Arriba, arriba, con la pantenita, siempre arriba, abajo, abajo, que me despido, siempre abajo ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! 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 Esa vueltecita, Rosanita, Granados, Andrés León Murva ¡Salud! 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 ¡Gracias por ver el video!